So won't you say you love me, I'll make you so proud of me Ya no quiero nunca escaparme de tu amor Si quieres tú, me llamo Be my little baby, be my heart Dime yo que más me llamo Be my baby now Oh, 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 oh Me desastres el muro de que te haré feliz Entre mis besos se va solo para ti Oh, since the day I saw you, I have been waiting for you You know I will adore you Till the eternity she gets through Be my little baby, be my little baby Sabes que te amo Be my little baby now Oh, 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 oh Si juras que me amas, prometo ser la unapa y amarte para siempre Más allá de la razón Si quieres tú Be my little baby, be my little baby Sabes que te amo Be my little baby now Oh, 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 oh De la razón Be my little baby, be my little baby ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!